¡Suscríbete al canal! En Japón no me acuerdo el nombre Katsute o algo así lo se llama Un pie reventado A ver Bueno, pone Hank está preocupado por el poder de la bestia Después de la fuga en Iglesia Blanca Los amigos derrotados se vuelven ilusión Se le crean ilusiones y no culpan Apareció una antigua mi indicia subordinada En la nieve tormentosa Hank confronta a Hank Con la apariencia de una persona Se acerca a una unidad de subyugación Y así empiezan Cudegras Vale, a todo esto Hank estaba Estaba ¿Cómo se llama? Había matado uno en la nieve Y aparece el otro lobo Compadecido de él ¿Qué pasa? Que el otro le dice que se transforme Que bla 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 Que se una A Kane En fin Sus mierdas, ¿vale? Sus mierdas con qué En fin Que Vuelve Y nada Se pelea Después se vuelve loco O sea, no sé qué transformar Hank Por lo que pasó la última vez Se transformó en el lobo definitivo Y levantó todo Y por eso ahora A Hank le buscan Para matarlo El ejército En fin Ya Ya veremos Que Que sucede Por ahora Por cierto Por ahora O sea Al principio Como dije Cuando empezó Parecía Como básicamente Eh Me salta el nombre Como por si Se lo no ¿Verdad? Uy Entonces este Pasó Me han sacado el 10 No manches Ah no, si me han sacado Vale Eh Como había dicho Eh Hank estaba siendo Perseguido Y Y nada A ver Le he visto Para matar al otro Y Pues Hank cae Pero Se lo cae Y No sabe nada más De él En este capítulo Pero bueno En fin El capítulo número 10 Ahora sí Perdón Me he equivocado Se llama Dos votos Ahora lo veremos Si se llama bien Bueno en fin Por el resumen Hank y Roy Están luchando entre sí Debido a diferencias De voluntad Mientras luchan juntos Durante la guerra civil Crean dos personas Que lucharon En una feroz Guerra De balas Como soldados De dioses Fantasmas Will Wolf Y Graham Hank cayó Del acantilado Al suelo Del valle profundo Y debido a la intrusión De la sospecha En soldados De dioses Fantasmas Con degras Hank Que había estado luchando Por recoger Por matar A su antiguo amigo Conoció a alguien Con una Coincidencia Turbio Bien A ver Está abriendo a Hank Aquí Y Imagino que se está hablando Con Shal Ya Aquí Hank Con el otro Con su compañero Con el lobo Con el otro lobo Pues Es el mismo lobo Parece que sí Pero a la vez No Aquí está Parece que este Me gusta el día Porque cuando Llegar a matarlo Amanece justo Y como que dice Como va Amanece Y se va ¿Sabes? No, no sé ¿Qué quieres decirme? Que hay ni hijos En el que estamos viendo Aquí al Al general No con el nombre Pero Es el hermano El de Kane Y quiere matar A su hermano Genial Aquí Shal Está aquí Con su Escopeta Y aquí Hank Un transformado Descendiendo Pues que hasta ahora Ya le han mirado Transformación Normal Por el simple hecho De que no quiere perder La conciencia Nueva Pero el compañero La perdiste Es porque Disponan a Shal Por eso Y Shal Le se encuentra Por ti Y por eso Es lo que Y ya está No tienes De que preocuparte más Es como cuando Naruto Al principio Chocaba con Sasuke Cuando le quitaron a Sasuke Y se transformó En QV Es por la rabia Nada más Pero bueno Miren Vamos a ver Lo 11 Ahora sí Me caigo en este En este sí A ver Ahora yo veo eso Por cierto Que lo dije En la grabación anterior Y no he visto A la mía Vale Disfrutad Shal Hay un ¿Qué pasó? 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 Tensa que hay基意思 uu Temas, no hay copia. Vale, ya está. Eh, luego veis la cueva, pone Shalt, tengo una petición. Shalt, solo una cosa. Shalt está preocupada por Hank, ¡oh, Dios mío! ¿Qué pasó? dice la amiga Pechugona. De grandes cualidades. Eliminaron la mitad del ejército y informan a los soldados. Cuando eso pase, estamos viendo ahí a otro perro ahí, súper sangrado. Me parece que los dos atacan. Es decir, que hubiéramos podido ser buenos, amigos. O sea, parece ser que Hank, por defender a Shalt, se transformará y lo defenderá. Me parece que el perro no mueve. El otro, perdón. Y enloquece Hank. Y los dos van por Shalt. ¡Hostia! Shalt, ¿no vas a salir esa viva o sí? Bueno, creo que sí. ¿Qué? ¡Pero! ¡Ay, Dios! No sé por qué. He dormido. Bueno, he dormido. Comillas. En fin. Así que, pues, nada más. Yo aquí lo dejo. Y... Vale, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.